Batman, la icónica serie de televisión estadounidense, es un verdadero tesoro de la cultura pop. Emitida por la red televisiva ABC entre 1966 y 1968, consta de tres temporadas y un total de 120 episodios. Permíteme sumergirte en el mundo de los héroes enmascarados y los villanos extravagantes. Argumento. La serie gira en torno a las aventuras de Batman interpretado por Adam West y su fiel ayudante Robin, interpretado por Bart Ward, en su incansable lucha contra el crimen en Gotham City. La identidad secreta de Batman es la del elegante filántropo millonario Bruce Wayne, quien reside en la mansión Wayne junto a su joven entrenado Dick Grayson, también conocido como Robin. Completando el círculo están el fiel mayordomo Alfred, interpretado por Alan Napier, y la tía Harriet Cooper, interpretada por Matt Blake. Otros personajes clave incluyen a Batgirl, interpretada por Yvonne Craig, el comisario de policía Gordon, interpretado por Neil Hamilton, y el jefe de policía O'Hara, interpretado por Stafford Reb. Villanos y celebridades. Las aventuras del dúo dinámico enfrentan a una variedad de supervillanos, como El Guasón, interpretado por César Romero, El Acertijo, interpretado por Frank Worsing y John Astin, El Pingüino, interpretado por Burgess Meredith, El Cascarón, interpretado por Vincent Price, Sirena, interpretada por Joan Collins, y Gatubela, interpretada por Julie Newman en las dos primeras temporadas, Irza Kit en la tercera temporada y Lea Meriwether en la película de 1966. La serie también presentó cameos de celebridades como el gran Bruce Lee como Kato y Ted Cassidy como Lurch en la serie de Adam's Family. Impacto cultural. La Batmanía se desató tras el éxito de la serie, influyendo incluso en la música de grupos de rock como The Ventures y The Markets. Durante la segunda temporada, se realizaron los famosos, Batclims, que consistían en cameos de personas famosas interpretándose a sí mismas o como personajes afines. Irza Kit protagonizó la tercera temporada como Catwoman, aunque algunos espectadores de la época no veían con buenos ojos una Catwoman negra. Adam West, quien interpretó a Batman, la consideraba parte de las, tres grandes B, de la década, junto con los Beatles y la saga de James Bond. El merchandising relacionado con la serie generó una auténtica, Batmania, y llenó los bolsillos de la productora Fox. Nombres en América Latina, en la versión doblada para América Latina, los nombres de algunos personajes sufrieron cambios curiosos. Por ejemplo, el comisario Gordon pasó a llamarse Comisionado Ferro, y Bruce Wayne y Dick Grayson se convirtieron en Bruno Díaz y Ricardo Tapia. El fantasma del espacio. El creador Bruce Timm se inspiró para diseñar a Batman basándose en el personaje el fantasma del espacio, Space God de los años 60. Si observas detenidamente, verás ciertas similitudes físicas entre ellos. Harley Quinn. Una de las creaciones más acertadas de la serie fue el personaje de Harley Quinn, que no existía en los cómics previamente. El acertijo. Aunque originalmente era un personaje menor en los cómics, el acertijo se volvió muy popular gracias a la serie de televisión. Cambios en la trama, los episodios de la serie se volvieron cada vez más absurdos y alocados, con referencias a las tendencias de finales de los años 60. La serie finalmente fue cancelada al final de aquel año. Estilo optimista y moral humorística, la serie estaba dirigida principalmente a un público adolescente y se caracterizaba por su estilo optimista, su música y su moral intencionalmente humorística y simplista. Incluso promovía mensajes como la importancia de usar cinturones de seguridad, hacer las tareas y comer verduras y tomar leche. La serie de Batman de los años 60 sigue siendo un tesoro nostálgico para muchos fans hasta el día de hoy. Murciélago Televisión.